Buenas tardes. ¿Qué hace usted aquí? ¿No fuiste a trabajar? Te estuve esperando. ¿Qué te pasó? ¿Y usted me lo pregunta? Pierde usted su preciado tiempo, señora. No fui porque no pienso volver a su empresa. Cristina, tú no me conoces. Mi norma es buscar lo que me interesa donde quiera que se encuentre. Ay, no me diga que yo le intereso. ¿Para qué? ¿Para pegarme cuando a usted se le dé la gana? ¿Vas a regresar a trabajar conmigo? No, y no puede obligarme. Así que le agradecería que se fuera. No voy a regresar a trabajar con usted, señora. No lo haré. No puede ser tan tonta como para despreciar todo lo que vengo a ofrecerte. Tendrás las mejores exhibiciones y un excelente sueldo.